El alcantarillado en el barrio Reina del Cisne del sector Trapichillo fue siempre una aspiración de quienes habitan en el lugar. El jueves 9 de febrero fue uno de los días más importantes para los moradores. Ahora cuentan ya con la obra, esto gracias a su trabajo y el del gobierno municipal de Catamayo presidido por la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga. Fue el presidente del barrio Segundo Valdivieso, quien emocionado señaló que la obra esperada se ha concretado al fin. Esa esperanza hoy día la vimos florecida, gracias señora alcaldesa, la felicitamos muy sencillamente porque así se logrará el desarrollo de nuestro cantón, el desarrollo de los pueblos, de los barrios, en este caso Reina del Cisne, que como reitero son décadas de años que no hemos tenido este servicio básico. Son 1.016 metros de alcantarillado con los que cuenta ahora ya el barrio Reina del Cisne. La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, sostuvo en su intervención que más allá de las grandes obras físicas, la prioridad de la actual administración municipal es dotar de obra básica a los diferentes sectores del cantón. Con un equipo de hombres y mujeres que teníamos como objetivo mejorar las condiciones de vida. Nuestra prioridad durante este tiempo ha sido trabajar en los diferentes sectores del cantón con la obra básica. Pedro Ordóñez, agradecido por la obra, entregó una placa de reconocimiento a la alcaldesa por la labor cumplida en su sector. Necesariamente tenía que venir una mujer para ver obras de tal suerte que para que lo conserve de parte de este sector. Haga ese cargo. Una vez que el barrio cuenta con el alcantarillado, se proyecta la ejecución de las aceras y bordillos y posteriormente el asfaltado de las calles. La alcaldesa aseguró que a pesar de que la municipalidad está atravesando una difícil situación económica, el trabajo conjunto es el que permite avanzar con obras que son importantes para los beneficiarios de estas. Reitero nuestro compromiso de trabajar junto a ustedes. Nuestro agradecimiento también a todos los ciudadanos catamayenses por seguir aportando con esta administración y por ende seguir mejorando las condiciones de vida. Richard Valdivieso, morador del barrio, también intervino para agradecer el apoyo del gobierno municipal por el trabajo ejecutado. Como bien dicen muchos, la obra está enterrada, pero los que lo ocupamos lo sentimos de corazón. Trabajemos siempre juntos con las autoridades y con nuestro pueblo. Con júbilo, bailes y presentaciones artísticas, los moradores recibieron la obra, conscientes de que la unidad con las autoridades municipales en este caso es la única alternativa para conseguir los objetivos. Y así lo dijeron emocionados. ¡Los agradecemos! Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. En esta ocasión.